Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Las 10 menos 20 de la mañana y al fin, como ya veis, estoy volviendo a esto del canal porque estos días han sido un poco locuras en cuanto a trabajo en cuanto a tener que sacar tiempo para poder entrenar en condiciones y todo esto pero bueno, algunos días sí que he fallado las cosas como son, ya lo hablé con mi entrenador, con el León Duin y bueno, he intentado, al menos mi intención era estar recuperando esos días que no había podido entrenar de alguna manera en el resto de días pero es que tengo un entrenamiento tan intensivo que es realmente complicado así que nada, ahora me dirijo aquí con el, bueno, con el skate o tampoco se podría llamarlo de mi compañera de piso, de Anagors a la playa de la Marbella porque he quedado allí para hacer un entrenamiento de natación, ya veréis, con Pituforo y compañía así que nada, vamos allá pues resulta que he venido aquí, a donde he quedado he quedado ahí creo que en el restaurante BOU y hay una carrera aquí no sé qué carrera será, ya me diréis alguno si sois de Barcelona ya veréis en los comentarios a ver qué carrera es esta bueno pues, como veis, después de que se me haya pasado por completamente entrenar, o sea, bueno, grabar el entrenamiento de natación y tal pues nada, ya estoy otra vez encima de la bicicleta no sin antes haberme echado una siesta de aupa, el erandio, chaval que yo creo que el cuerpo lo necesitaba así que nada, ahora a ver si podemos hacer dos horas y media tres o algo así para entrenar que aquí todo suma y luego ya si se me cruza el cable y así eso salgo a correr, así que la verdad que no sé a qué hora voy a tener que subir este vídeo pero nada, vamos a tope con el entrenamiento ya aquí a la altura de Badalona y vamos a seguir dándole a los pedales o qué venga, vamos bueno señores dos horas y cuarto ya encima de la bicicleta sí, 51 kilómetros con la mountain bike, ya lo habéis visto y ya poco a poco ya voy entrando para la zona de Barcelona y yo creo que como me encuentro bastante bien me saldrán unas dos horas y media tres horas o algo así pues como ya me estoy encontrando bastante bien igual voy a aprovechar y y saldré a correr y así me hago el triatlón ahí las tres disciplinas a tope así que nada, mira, ya estoy en la parte de del canal de Besos o no sé cómo se llama el parque fluvial del Besos creo que es así que nada voy a ver si me puedo bajar para ahí para abajo y acabamos el entrenamiento de la mejor manera posible bueno y para acabar el día ya para completar con el entrenamiento que me había mandado arroba Elliot Nguyen que es mi entrenador por si aún no lo sabéis pues me tocaban hacer 20 minutos de correr según dejaba la bici así que nada, he salido a la que llevaba un par de kilómetros más o menos a un ritmo de de 5 minutos el kilómetro pues a la que llevaba ya un par de kilómetros me he girado y me he quedado a un poco de distancia de donde vivo pero bueno, yo creo que las estaciones han sido bastante buenas así que nada, seguimos sumando mañana otros 90 kilómetros en bicicleta aunque igual tomaré como referencia las tres horas porque no es lo mismo hacer 90 kilómetros de bicis con mountain bike y con una de carretera y también tengo natación así que muy probablemente lo primero que haga vaya a ser la natación y luego a por la bici y así ya vamos a cumplir por este fin de semana que la verdad que era bastante durito así que nada voy a ponerme ya a editar el vídeo a subirlo y a ver si lo podéis tener no demasiado tarde venga chavales